Buenos días, muchachos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien siempre. Oiga, estoy aquí regalándole a un amigo, una polla, hijo de una gallina de héroes. Y de 93.53, yo la apoyé y han dado un resultado bueno. Le estoy regalando, la placa de esta pollita, es una polla ya que está teniendo, es 21.80. Mayo, que la disfrute y póngale un buen padrón. La polla es muy bien, está bonita. Gracias, América. Como siempre, nosotros nos llevamos bien. ¿Y cuál es la historia de la gallina, de la mamá de esa polla? A América le gustaba porque yo eché un gallo de ella. Y jugué la pelea hasta los últimos, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y cuando ganó, entonces a América le gustó la gallina, porque daba a los gallos, da a los gallos ganadores. Ya una gallina que está vieja, pero es que los de esa gallina todos hacen pelea. Pero esa gallina todos han hecho pelea. Ya una gallina que está vieja, pero pinta bueno, pinta bueno. ¿Cómo cuántos años tiene esa gallina más? Como 10 tiene que tener. ¿Cómo 10 años? 10 años. Y todavía está pintando. Claro, sí. La gallina está pintada con todos los gallos. Con todos los gallos han hecho pelea los hijos de ella. Bueno, ya saben, nuestros seguidores aquí con un macho, uno de nuestros grandes amigos de Gallos Américos.